Caballero, un apellido muy consustanciado con la historia y la historia política paraguaya. Háblenos de sus raíces en primer lugar. Bueno, sí, efectivamente los caballeros llegaron a Paraguay hace muchísimo tiempo. Alguna gente me dice, ¿usted es paraguayo de origen? Sí, le digo, de 400 años. Y después tuvimos algunos otros caballeros que han sido patricios o próceres de la industria nacional. De la industria nacional vamos a hablar también. De la industria vamos a hablar de nuestra historia. La verdad es que a los paraguayos nos cuesta remontarnos más allá de nuestros bisabuelos. En general, quizás la propia guerra del 70 hizo que se cortaran un poco los vínculos familiares. En algunos casos desaparecieron. Y entonces la cuenta que hacemos hoy de nuestros antepasados se inicia casi después de la guerra. Y esto ocurre también, por supuesto, nosotros sabemos que la familia caballero está hace muchísimo tiempo. Pero yo no te podría decir, recitar los antecesores. Puedo sí comenzar con el general caballero, que es uno de los hombres menos discutidos del país. Así mismo. Te habrás dado cuenta, aquí hay dos prohombres que son poco discutidos. Uno de ellos caballero y el otro el hijo Ayala. Claro. Mi familia después, por supuesto, sigue enredada con el tema de la política. Mi abuelo fue político. Pero te comento esto como algo muy peculiar o pintoresco. Mi abuelo fue uno de los jóvenes del Partido Liberal que, por ejemplo, llegó a un pacto, un acuerdo con el coloradismo allá por 1911. Época de revoluciones y de turbulencias. Y el acuerdo lo firman por el lado de los colorados, tres colorados, uno de ellos es el general Caballero. Y por el lado de los liberales, otros tres liberales. Y por el lado de los liberales, Marcos Caballero Codas, que es mi abuelo. Ah, mira. En mi familia lo de la tradición política no existe. La constante es el cambio. En el caso de mi familia, mi padre suscribe una de estas corrientes que se pusieron muy, muy en boga ya por los años 920, 30, 40. Me refiero al socialismo o al comunismo y al fachismo. Claro. Y entonces, para hacer corta la historia, papá pasa a pertenecer a la fila del socialismo, digamos, que tiene como refugio un partido que se funda en el 51, el Partido Revolucionario Frevelista. Bueno, mi padre estuvo rolado en este partido, fue presidente del partido en un par de ocasiones. Bueno, y entonces, para seguir con la tradición del cambio, yo no he ni colorado, ni liberal, ni ferrerista, como vos sabés. Esa fue una etapa, dicho sea de paso también, hubo muchas alusiones a su parentesco con el general Bernardino Caballero, justamente en la etapa fundacional del Partido Encuentro Nacional, cuando usted se proyecta a la política, y obviamente es un apellido que suena. Al margen del comentario que nos puede hacer al respecto de eso, precisamente, y de si alguna vez alguien le dijo, doctor Caballero Vares, usted tendría que ser colorado, por ejemplo, supongo que eso en un país como Paraguay habrá pasado, ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, yo nunca quise en realidad, entre comillas, explotar el parentesco con el general, porque como no estaba afiliado al Partido Colorado, me pareció medio de mal gusto, desde afuera aprovechar el parentesco, ¿no? Claro, claro. Por supuesto que mucha gente conoce, mucha gente habló de eso, pero personalmente nunca autoricé, además, a la Encuentro Nacional que utilizaran lo del general Caballero como un elemento comunicacional o de publicidad o lo que fuere. Sí, pero en esto de que efectivamente alguna gente me trajo la idea de afiliarme al coloradismo, efectivamente hubieron algunos, y para hacerte muy sincero, en algún momento dado, con Euclides, pensamos efectivamente... Sí, hace poco hablé con él en una entrevista y me habló de eso. Ah, te habló de eso? Sí, exacto. En algún momento pensamos que podría ser útil, digamos, hacer parte del Partido Colorado por aquello de que los partidos tradicionales en el país son casi indestructibles y si uno quiere influir en la política nacional o sobre todo en la organización del Estado Nacional habría que afiliarse a uno de estos dos partidos. ¿Cómo fue la inspiración tan, pero que tuvo un ribete así de tanta, incluso de fiesta, ¿no? Del nacimiento del Encuentro Nacional en un momento también muy especial del nacimiento en un momento de la democracia de la democracia, ¿qué recuerda de ese? En realidad, el Encuentro Nacional, la idea de un encuentro nacional surge allá por el 85, más o menos, y efectivamente nos reunimos con algunos amigos liberales, ferioristas, demócratas cristianos, en algunos cortocolorados, imaginando que teníamos que programar una salida orquestada y ordenada al término de la dictadura, que en realidad, para serte sincero, lo hacíamos como un ejercicio intelectual porque nos dábamos cuenta que era muy difícil, finalmente, después de tanto tiempo, intentar un derrocamiento del presidente, ya sea por las urnas o por fuera de las urnas. Y ocurrió lo que debía ocurrir, y que era quizás la única manera de que se fuera, la caída salió desde adentro. Bueno, entonces, cuando se produce esto, se produce el golpe, y vos te acordarás, fue una época realmente gloriosa, porque todos los días había algo nuevo que festejar, se abrían los periódicos, se abrían las radios, las manifestaciones públicas eran ampliamente toleradas, se llama a elecciones para una nueva constitución, y sobre la marcha un llamado a elecciones para el 93, es decir, todos fueron buenas noticias. Y el general Rodríguez tuvo mucha suerte, además, porque le tocó bailar con la más linda, desde el punto de vista económico. Así mismo. En su época, en la época de él, allá por el 89, Brasil estaba con moneda muy sobrevaluada, lo cual hacía que el Paraguay fuera muy competitivo. Y después, además, y todos esos tres o cuatro años de Rodríguez, fuimos ayudados por un clima muy benigno, tuvimos muy buenas cosechas, tuvimos un comportamiento económico formidable, y bueno, así que fueron cuatro años de festejos. Hay otro aspecto que me gustaría que nos comente también, que me parece que fue un asunto muy auspicioso, que fue el regreso, no solamente a la oposición, sino también al Partido Colorado, de figuras que vivían en el exterior y que reforzaron mucho el arranque de la democracia. Bueno, te decía que ya hacia el año 80, 82, con el avendimiento, una nueva política norteamericana. Carter al poder. Así mismo. Y cambia las cosas. Al punto que teníamos amigos en diversas comisarías y cárceles del país, allá por el año 77, cuando llega la orden de que la política cambiaba, en algo así como dos o tres meses se vaciaron las cárceles en Paraguay. Se produce una liberación general de los políticos o estudiantes del régimen, pero todo eso se libera y se produce un periodo de una dictadura más blanda. Vuelven los del Mopoco, por ejemplo, que es cierto que vivían vigilados por una banda de piragües detrás, o de policías ostensiblemente, pero no es menos cierto que estaban nuevamente en su patria. Vuelven los del Mopoco, por ejemplo,